¡Los últimos de tarde! ¡Los últimos de tarde! Jornada de lluvia para disputar la cuarta fecha del torneo de inferiores. River recibió a San Lorenzo. La séptima división ganó 3 a 1 dando vuelta el marcador. Uno de los goles los marcó Daniel Lucero. Con él hablamos, mira todo lo que decía en esta nota de River desde la tribuna. Bueno Daniel, contame cómo viviste el partido. Un encuentro lindo para el espectador pero complicado para ustedes. Bueno, sí, nos preparamos bien en la semana. Sabíamos que iba a ser un partido duro y nada, llegamos al partido y bueno, se nos dio lo que venimos a buscar. Así que, contento. ¿Qué fue lo último que le remarcó el técnico antes de salir a la cancha? Nada, que estemos tranquilos, que juguemos a nuestro juego y que dejemos la vida como hacemos todos los partidos. Y que seamos compañerismo como fuimos siempre. ¿Mucha lluvia hoy condicionó un poco el partido o no? Sí, pero está lindo jugar con lluvia. Pero sí, sí, se complicó un poco pero bueno, tratamos de no jugar mucho por abajo así que, bueno, estuvo bien. ¿Qué fue lo que les faltó al primer tiempo que les costó llegar y convertir? ¿Qué tuvieron en el segundo? Les faltó un poco más de juego yo creo, de terminar la jugada en mitad de cancha para arriba así que, nada, nos faltó eso. Bueno, te saco el partido de hoy. El jueves estuvieron como alcanza pelotas. Contame cómo fue esa experiencia y si tratás de tomar algo de los jugadores de primera o solo mirás el partido. No, no, sí, obvio. Estar alcanza pelotas es algo único y más en el club que estoy. Yo soy hincha de Rive y ver a los jugadores de Rive que siempre soñé estar ahí. Así que, nada, sí trato de mirar un poco. Miraba a Lario cuando estaba, bueno, pero ahora miro un poco a Mora que es de mi puesto. Así que, nada, contento. ¿Parecido el gol que hiciste hoy a los de Mora o tuyo? No, uno es lo mío. Mora se mejore, creo. ¿Alguien que le quieras dedicar el partido? ¿Un saludo que quieras mandar para cerrar? Sí, obviamente. A mi hija que está en el cielo y gracias a ella estoy acá. Así que, nada, mandarle un saludo a Ciudad en Mercedes y a toda mi familia que me está viendo. Dale, muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a usted. Chau.